continuemos con un animal que es un vampiro y es del desagrado de muchas personas, pero que cuenta con la facultad de salvarte la vida, esa es la sanguijuela medicinal, vamos al vídeo. las sanguijuelas son invertebrados que conforman la clase de irudinios, el cual esta clase se encuentra distribuida en casi todo el planeta, siempre y cuando se encuentren en cuerpos acuáticos, menos en los polos y en el hábitat marino, el primero por el frío y el segundo por la salinidad del agua. se encuentran directamente emparentadas con las lombrices, presentan el cuerpo aplanado, alargado y viscoso, y aunque su nombre y reputación indique que se alimentan solamente de sangre, eso depende de la especie, debido a que algunas consumen moluscos, lombrices y otros animales de menor tamaño, hasta algunos de su mismo tamaño. y lo más probable es que estés pensando que es un parásito, siendo más específicos un exo parásito, así que en este momento tendremos que hacer la diferenciación de que es un parásito. un parásito es aquel ser vivo que crea una relación huésped-anfitrión, donde el hospedador no sale beneficiado y el parásito o huésped es quien sale mayormente favorecido. pero yo siento que esa definición es un tanto ambigua, porque técnicamente con ella se pueden englobar a muchos animales que no lo son, como por ejemplo a los depredadores, tanto el vivo carnívoros, carnívoros y omnívoros pueden entrar en esta clasificación. para empezar un parásito es aquel que obtiene varios beneficios, el primero alimento producido por los nutrientes que se producen en el hospedero, a esto le sigue el refugio y esto les permite procrear y colonizar nuevos hospederos, dependiendo del parásito pueden infestar a otros especímenes o ser exclusivos de uno solo, además de que su forma adulta puede tener un único hospedero o pasar a otro, para entender mejor esto existen muchas especies de pulgas y muchas de ellas solamente parasitan una especie en particular, pero estas cuando se encuentran en su forma adulta, si a su anfitrión le sucede algo o por simple colonización pueden invadir a otro animal, normalmente de la misma especie, pero en contraste parásitos internos como la forma solitaria, puede tener diferentes especies como hospedero, en sus diferentes etapas, pero en su forma adulta no sobrevive si intentan invadir a otro cuerpo y como ven son tan complejos que existe una ciencia encargada solamente al estudio de los parásitos, la parasitología, el caso es que estos requisitos no los cumple la sanguijuela, su única interacción es la de alimentarse de la sangre de otro animal, pero ellas no invaden el cuerpo de un animal, con la intención de quedarse, reproducirse e invadir a otros. entonces el simple hecho de ser hematófagos no es mero pretexto para incluirlos como parásitos, sino al murciélago vampiro se le designaría tal clasificación, cosa que no sucede. además siendo más estrictos, si se pueden obtener un beneficio de ellas, como veremos más adelante. y es momento de comenzar a hablar de la sanguijuela medicinal. las sanguijuelas medicinales es el nombre que se le designan a algunas especies de estas, que tienen algún propósito en la medicina, la más común de todos son los irudos medicinalis, que habitan solamente en europa, la irudinaria manigensis, que habita en méxico, irudo orientalis, localizado en medio oriente, entre otras especies. y si no más me equivoco, si presentan hábitos hematófagos, en algún momento se han utilizado con fines medicinales. son anélidos, y para pertenecer a este filo deben de poseer un cuerpo vermiforme, compuesto de segmentos o metámeros, a lo largo de su cuerpo. y se estima que este filo ha habitado en el planeta desde el precámbrico, o lo que es lo mismo, llevan más tiempo en el planeta que la mayoría de las especies. la mayoría de las sanguijuelas presentan una morfología similar, llegan a medir 20 centímetros de largo, presentando una gama de colores opaca, como verde oliva, marrón, o verde y marrón, con el cuerpo aplanado y produciendo una viscosidad para mantener su humedad. en cada extremo presentan una ventosa, denominadas ventosa anterior y posterior, la anterior, su función es la de fijar su aparato bucal, el cual consiste en 3 dientes afilados y aserrados en posición de y, los cuales están compuestos de alrededor de 100 dientes más pequeños, que tienen como finalidad incidir en la piel con una profundidad que le permita realizar un sangrado para así alimentarse. ahora ya saben que la naturaleza tanto puede ser hermosa, como también una máquina maquiavélica de nuestra imaginación y subconsciente. y la ventosa posterior le sirve para hacer palanca y desprenderse cuando ya sació su hambre, para que vean que toda región del cuerpo cumple un propósito. aunque parezca la mordida muy dolorosa, no lo es, debido a que la saliva contiene una sustancia que sirve como un anestésico local, otras evitan que la sangre se coagule y así permitir un flujo constante, presentan varias proteínas tales como la irudina, que funciona como anticoagulante. la sanguijuela medicinal se alimenta estrictamente de sangre, por lo que son hematófagas, llegando a consumir 10 veces su peso corporal, de unos 5 a 15 mililitros siendo el volumen medio tomado. algo que seguramente es impresionante es que pueden pasar hasta un año sin alimentarse, para detectar a su presa las sanguijuelas son estimuladas por las sombras, el calor del cuerpo, la perturbación del agua o las sustancias químicas de la presa que pasan al medio líquido, lo que significa que si una sanguijuela se llegase a alimentar de ti, no correrás un riesgo por la pérdida de sangre, pero si por otro motivo. el verdadero peligro está en las infecciones, que se pueden generar por la mordedura, el anticoagulante tiene un tiempo medio muy corto, pero lo suficiente para que algunas bacterias se introduzcan en el cuerpo, otro peligro radica es en donde se localiza la mordedura, debido a que si se realiza en el interior de la boca o la nariz, al aumentar su tamaño pueden bloquear las vías respiratorias o causar una hemorragia en esas partes, cosa que se puede originar al beber agua de pozos o manantiales. su reproducción es algo compleja, para comenzar son hermafroditas, por lo que cuentan con ambos órganos sexuales, pero estos no se comunican entre sí, por lo que las fecundaciones cruzadas son la regla, por lo que una simple sanguijuela no puede tener descendencia por sí sola. la introducción de los espermatozoides se puede realizar directamente, como ocurre con los mamíferos o ser depositados en un saco pegajoso, algo que es muy interesante ya que cuentan con comportamientos reproductivos tanto de invertebrados como de vertebrados. ovopositan alrededor de 50 huevos, poniendo sus huevos cerca del agua, en lugares sombreados y húmedos, los cuales son cuidados por sus progenitores y ventilaran por medio de ondulaciones del cuerpo, después de eclosionar, las pequeñas crías permanecen sobre la madre durante unas semanas, para después buscar su propio alimento, llegando a un promedio de vida de hasta 25 años, en donde son presas de otros animales, como peces que los atacan mientras nadan o mientras se encuentran en tierra, pueden ser presas de sapos, cangrejos o aves, de hecho presentan tantos depredadores que sería necesario un video solamente para nombrarlos a todos. una de las grandes dudas es como prevenir que cuando uno se mete a un cuerpo de agua evitar que se acerquen, por desgracia en la actualidad no existe ningún producto que garantice que nos acerquen, por lo que se recomienda que se utilice ropa que cubra la piel y sobre todo meterse en estanques naturales donde el agua no esté estancada, aun así son muy difíciles de evitar porque se pueden desplazar en tierra. en caso de que seas mordido por una, no se debe de arrancar, por lo que existen varios métodos para hacer que se desprendan, como acercarles una fuente de calor o un objeto frío, ponerles vinagre o en un caso extremo, orina, una medida muy similar a la que se utiliza con la picadura de una medusa, pero con un resultado completamente diferente. una gran parte del tiempo de la humanidad se han utilizado sanguijuelas como una forma de tratar las enfermedades en un gran número de culturas y técnicamente se han convertido en una panacea casi milagrosa para curar cualquier dolencia. hay que recordar que las bacterias se conocieron no más de 300 años atrás, y que se descubriera que causaban enfermedades hace mucho menos, por lo que tiempo atrás se pensaba que las enfermedades eran causadas por un espíritu maligno, alguna maldición o problemas de otros tipos. se estima que se han utilizado desde el 800 antes de cristo, con diferentes finalidades médicas, como parte de un proceso de equilibrar los humores, que según galeno, deben mantenerse en equilibrio para que el cuerpo humano pueda funcionar correctamente, estos humores decían que estaban compuestos por 4 substancias, la sangre, la flema, el bilis negro y el bilis amarillo. por ejemplo cuando uno padecía una enfermedad en la piel se tornaba roja, y su lógica estaba vinculada a que esto era causado por un aumento en el volumen sanguíneo, por lo que se tenía que extraer sangre, o si una persona se enojaba, creían que era por esto, cosa que con el tiempo y el avance de la ciencia, se descubrió que era mucho más complejo que un simple aumento en algún fluido corporal, y para corregir tales trastornos, se implementaban sanguijuelas para disminuir la cantidad de sangre en el organismo, y casi todos los médicos importantes de la historia han utilizado sanguijuelas para tratar alguna dolencia, cosa que en si no ayuda en nada, debido a que los efectos analgésicos y anestésicos que puedan presentar no son muy grandes y solamente locales, por otra parte la cantidad de hiruina es escasa, además de que su función es menos amplia que la que presentan otros medicamentos. entonces hasta este punto te estarás preguntando como una sanguijuela me puede salvar la vida, es momento de llegar a eso. todo esto se debe a su alimentación, cuando se realiza una cirugía reconstructiva en la piel, ya sea por un accidente, una quemadura o una cirugía plástica, lo más importante es que el injerto restablezca un flujo normal sanguíneo, si esto no ocurriese, el injerto puede necrosarse, infectarse o ser rechazado por el mismo organismo, por lo que para ayudar al flujo normal de la sangre, se está utilizando la sanguijuela para que succione sangre, obligando que se aumente la cantidad de sangre en la zona, para así el cuerpo comienza a formar capilares en este y se inicie una nueva circulación sanguínea, además de evitar que se congestione y se empiecen a formar coágulos, cosa que se ha visto que tiene un éxito y ha ayudado a muchísimas personas. además se está utilizando para combatir las varices, hay que recordar que las varices son dilataciones venosas, que se caracterizan por la incapacidad de restablecer un retorno sanguíneo al corazón, entonces la implementación de sanguijuelas ayuda a formar nuevos capilares y que esas varices desaparezcan. y se ha implementado en calambres musculares, tromboflevitis y en la osteoartritis, tal vez la más importante de las dolencias que pueden corregir son las necrosis. cuando una persona sufre de una necrosis de alguna extremidad, la utilización de una sanguijuela puede ayudar a evitar una amputación total, o que en lugar de quitar el miembro gangrenado, se obtenga una mejoría hasta el punto de solamente diseccionar una porción. yo llegué a conocer a una persona que gracias a las sanguijuelas, en lugar de que la amputaran completamente la pierna, solamente tuvieron que quitarle algunos dedos del pie. la utilización de sanguijuelas se debe de implementar con una condición, que estén estériles, para así garantizar que la mordedura no provoque una infección o transmita algún parásito, por lo que son criadas en granjas especializadas para garantizar que al menos las sanguijuelas no sean los causantes de otros problemas, son animales que la gente le tiene cierto miedo, pero recuerda que cuando te encuentres con una, a lo mejor una de ellas te puede salvar la vida. escondido en un fotograma hay una pregunta oculta, localizala y contéstala mandándome un tweet con el hashtag que se le incluye. en la pregunta del vídeo anterior fue como se llama el método de alimentación de la yay y se encontraba en el minuto 2.8 y por desgracia nadie le respondió, espero que esta pregunta si la conteste a alguien. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por este medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal y sobre todo si no va a salir un vídeo en esta semana, si eres nuevo te invito a que te suscribas y si aún no conoces mi canal citygamer te dejo un enlace para que te des una vuelta, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.